Pues yo trabajaba en otra empresa del mismo sector, en ingeniería y tratamiento de agua, en la que no estaba cómodo y realmente necesitaba salir. Recuerdo ver una entrevista en LinkedIn de BioAzul que solicité y hasta hoy. Comencé en el año 2011, entonces BioAzul fue mi tabla de salvación y hoy es mi familia. Pues he aprendido y aprendo mucho. Me he equivocado y me equivocaré mucho y me equivoco mucho. Pero bueno, con pasión, me gusta mi trabajo y eso hace que al final seas valiente y cauto. Pues yo creo que inquietud y cautela. O sea, el equipo de BioAzul es inquieto y curioso y siempre buscamos nuevos proyectos, nuevos retos para aportar a la sociedad y para construirnos nosotros mismos. Y cautela porque precisamente pues crecemos con aplomo y con cuidado. Y bueno, también le hace especial la oportunidad que se nos da de desarrollar tecnologías y soluciones para mejorar la vida de la sociedad y el medio ambiente. Pues la confianza que nos da a Toñi, la jefa, la dueña de BioAzul. Trabajar con confianza, independientemente de los errores que hayas cometido, pues es gratificante y es un poco difícil de explicar. Yo personalmente, pues bueno, pues en el desarrollo de la ejecución de algunos proyectos, pues siempre que ha habido algún error, nunca había un reproche. Siempre una guía y un consejo sobre cómo abordarlos y cómo solucionarlos. Y eso realmente, pues es guay.